Límite Y sin tus ojos, mis ojos ya no ven nada Tengo todo es entre ti y el sabor de tu piel Y ve ya como el sol de abril, que absurdo el día en que soñé Que eres para mí Me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú Tengo todo es entre ti y el humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque así, seguiré las huellas de tu olor Loco por tu amor Límite Luna, hoy seré esa mía por fin Déjame robar el secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate a un opción Deje que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate a mi prisionera Y la pasión no estrella Y ya no puedo más de amor Y déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer El límite Siempre en tu corazón Límite Te recuerdo así Tu pelo libertad Y el ardiente diferente a las demás Te recuerdo así Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Irreal Brilla como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te va Eres como un poco Sin tomar No sé si vienes o te va 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 No sé si vienes o te va